Bienvenidas al área de religión. Hoy aprenderemos cómo ingresar a la página web juanalarcodedangmer.edu.pe Primero, ingresamos en el buscador la dirección. Si tienes alguna dificultad, puedes ingresar directamente a través del link que dejaremos abajo en la descripción de este video. Vamos a conocer tres herramientas. El blog, donde se encuentran actividades multimedia. El aula virtual, donde podemos encontrar nuestros cursos. Y cómo ingresar a la sala de videoconferencias. Área del blog. En este espacio, encontraremos tres blogs. El primer blog, corresponde al área de educación religiosa para segundo grado de secundaria. El segundo blog, corresponde al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, para segundo grado de secundaria. Y el tercer blog, corresponde al área de educación religiosa para cuarto grado de secundaria. Al ingresar al blog, encontraremos las actividades a desarrollar. Podemos desde aquí, participar en el foro de la actividad. Primero debemos registrarnos. Para ello, escribimos un nombre de usuario, te sugerimos, un nombre y un apellido. Luego, tu nombre completo. Selecciona tu nivel y tu grado. Escribe tu contraseña, y repítela para confirmar. Usa siempre, la contraseña de tu correo institucional, para que en caso la olvides, puedas solicitarla a la escuela. Para participar en el foro, debes hacer clic, en la casilla de Login. Seleccionas el perfil de alumno. Escribes tu usuario y tu contraseña. Ahora, puedes escribir tu opinión, en la casilla de comentario, y haces clic en comentar. Verás como aparece, tu comentario en tu foro. Además, también, puedes contestar un comentario de una compañera. Para entregar tus trabajos, debes dirigirte a la pestaña de Portafolio Tarea. Haz clic en la pestaña, sube tu tarea. Elige el archivo. Selecciona la publicación, y haz clic en enviar. Puedes confirmar tu envío, en el historial y verificar si ya ha sido recepcionado. Aula virtual. Para ingresar al aula virtual, debes ingresar tu correo institucional, y tu contraseña. Encuentras tus clases, haciendo clic en el recuadro de mis cursos. Donde puedes encontrar, actividades y recursos multimedia. Sala de conferencias. Por último, puedes ingresar a la sala de videoconferencias, seleccionando el nivel, el curso, y el nombre de tu profesor. Ahora, puedes hacer uso de estas herramientas. Anímate, tú puedes.